El día de hoy te voy a mostrar la manera correcta de cortar una piña. Primero, paso número uno. Pongan atención, vamos a quitarle las pencas de la parte de arriba. Posteriormente le vamos a quitar lo de la parte de abajo. Y ahora sí, viene el secreto. El siguiente paso es partirla exactamente por la mitad. Ahora sí, vamos a revelar el verdadero secreto de cortar una piña. Y es que hay que seguir y cortar por donde se encuentran las líneas. Entonces, exactamente vamos a seguir estas líneas que estamos viendo aquí. Lo vas a cortar de esta forma. Lo sigues cortando sin salirte de esa línea. Una vez que cortaste tu piña siguiendo correctamente las líneas, mira el resultado y sorpréndete al igual que yo. Esta es la forma correcta de partir una piña. ¡Gracias! ¡Gracias!